de aquello. Diversos médicos denuncian ser víctimas de una verdadera mafia que emite recetas falsas utilizando sus nombres para adquirir medicamentos sujetos a control de psicotrópicos y luego comercializarlos de manera ilegal en las ferias libres. El colegio farmacéutico alerta sobre las fragilidades del sistema que regula la venta de estupefacientes. Ella es la señora que ha intentado muchas veces retirar medicamentos desde acá. Esa persona nunca la ha atendido. Empezaron a llegar muchas recetas de distintos médicos y con la misma letra. Puedo ir mañana a una imprenta y al otro día puedo estar en la farmacia comprando estos medicamentos controlados a destajo. Soy el doctor Mauro Medeiro, soy médico psiquiatra. Como psiquiatra, cinco años. Tengo una consulta en Las Condes y la verdad es que 50% de los pacientes es presencial y el otro 50% es telemedicina, ¿no? En forma remota, muchos pacientes de afuera de Santiago. Entonces, más o menos, yo diría que es 50 y 50. El doctor Mauro Medeiro nunca pensó que enfrentaría un problema relacionado con su profesión. El 10 de abril del presente año recibió un mensaje privado que mencionaba que había recetas mías con mi nombre, con mi membrete, con mi timbre por psicotrópicos, por clonazepam específicamente. Y la persona que me contactó era de una farmacia y le llamaba la atención las altas dosis de esos psicotrópicos y las características de la receta, así también como que eran comprados por personas familiares entre ellas. La receta tenía una orden de tres cajas de clonazepam. De forma detallada se especificaban las dosis y el consumo. No, no, yo nunca he atendido a esa persona. No está en mi registro de pacientes. Soy muy cuidadoso con eso, con mis documentos, con mis carpetas. Esa persona nunca la he atendido. Nos contactaron de dos farmacias totalmente distintas, distintas comunas. Y ahí me di cuenta que ellos, de buena fe, nos contactaron realmente para corroborar si la información era así o no, pero quizás cuántas personas en las farmacias que simplemente no venden el medicamento y se quedan de brazos cruzados. Que si ya para que nos contactaran dos, tiene que estar pasando esto, pero en muchas partes. El doctor junto a su asistente comenzaron a recopilar la mayor cantidad de antecedentes e información. Con la alerta emitida por la farmacia hicieron un anuncio en PDI y notificaron al colegio médico lo que estaba pasando con sus recetas. El número que menciona acá como mi registro del colegio médico no es el correcto. Es el número de mi inscripción en la superintendencia de salud. Y el timbre que está abajo, la receta no es el mío. Las recetas que yo utilizo son las oficiales del colegio médico donde yo estoy colegiado. Y esta receta no corresponde a ese diseño. Lo que hablé con una de las farmacéuticas que le llamó mucho la atención, que primero se acercó una señora, después se acercó el hijo, después se acercó el marido a comprar el mismo medicamento en las mismas dosis, indicadas por el mismo doctor. Entonces ahí ellos se alarmaron que algo raro estaba ocurriendo. Una familia completa se acercaba casi a diario a comprar clonazepam. Con recetas médicas de distintos doctores buscaban adquirir siempre el mismo medicamento. Yo soy químico farmacéutico, tengo aquí una farmacia ubica en Santiago Centro. Se nos generó la duda desde el mes de octubre, noviembre, diciembre, que empezaron a llegar muchas recetas de distintos médicos y con la misma letra. Eso fue lo primero que nos generó mucha, mucha duda. La letra principalmente nos llamó mucho la atención y también la reiteración, el intento de retirar muchos medicamentos con distintos nombres de pacientes, pero siendo la misma persona. La insistencia por conseguir clonazepam lo delató. Siempre eran tres cajas las señaladas en la receta. La letra y dirección escrita hicieron que este químico farmacéutico sospechara y comenzara a recopilar cada vez más antecedentes. Una mujer de unos 45 años, 50 años, muy educada. Nos comentaba de que ella trabajaba en un centro de rehabilitación y que por eso venía con tantas recetas de distintos pacientes. Desde el mes de octubre venía como una vez a la semana a intentar retirar. Y como te comentaba, hay veces que se nos pasaron y se despachaban las recetas, fue error, pero cuando ya empezamos a ingresarlas al libro, al nuestro sistema digital que tenemos de ingreso de recetas, empezamos a notar de que no coincidían los tratamientos, la persona repetía mucho, el intento de retiro, había veces que le decíamos que no quedaban e insistía al día siguiente. Nos llegaron recetas tanto del doctor José Ricarte Ciso, del doctor Mauro Medeiro y también nos llegaron muchas recetas del doctor Roberto Salazar. Y en esos tres casos las letras eran idénticas. Tres médicos están siendo víctimas de usurpación de identidad. Con su root e identificación se están emitiendo recetas falsas. Los médicos nos solicitaron mandarle la fotografía de las recetas y al revisarlas no coincidía nada. No eran de su talonario propio. Intentamos tomar contacto con el doctor Roberto Salazar y José Ricarte Ciso, ambos médicos cirujanos. Los dos no quisieron participar de este reportaje. Es un instrumento privado y por ende te pueden procesar, digamos, penalmente por eso. También obviamente por hacerse pasar por esta persona que está prescribiendo, que también es un delito. Una usurpación. Exactamente. Pero la receta en sí no pasa a ser distinta en el fondo a otro documento privado, como podría ser un cheque o como podría ser otro documento. Pero la diferencia es que, a diferencia del cheque, esta puede matar. Dentro de las recetas que retuvo la farmacia existen siete nombres que se repiten en los últimos meses. Cuatro mujeres y tres hombres. Según los datos escritos en estos documentos, serían los pacientes que visitan las farmacias. Vicuña Rosas 5721, en la comuna de Quinta Normal, es el domicilio que se repite de los siete pacientes. Según da todo a entender, ellos vivirían juntos. Fuimos al lugar. La dirección nos arroja una bodega industrial. ¡Aló! Ando buscando la dirección Vicuña Rosas 5721. Ahí hicieron una bodega nueva. ¿Esa es bodega también? Sí, saltó. Me parece que es un taller mecánico. ¿Una de esas podría ser por la numeración? Sí. Años de artigos. Ya. Pero eso, porque eso no tiene numeración afuera. Claro. Pero eso no. Es puertorrojo y es puertornegro. Con el domicilio de Vicuña de Rosas, ya descartado, averiguamos otras direcciones vinculadas a estas personas. ¡Aló! Loreto del Carmen Ogas. Ella es la señora que ha intentado muchas veces retirar medicamentos desde acá. ¿Y estas personas? Sí. ¿Las identificas a estas otras dos personas? Sí. Ellos también han intentado retirar acá. De hecho, nos llamó mucho la atención que cuando Loreto Ogas dejó de intentar retirar medicamentos aquí, empezó a venir estas otras dos personas y vemos que tiene cercanía de apellido. Así que siempre nos quedamos con la sensación de que era el hijo y la madre de Loreto. ¿Aló? ¿Por dónde vivirá el don Patricio López? Nada, nada. ¿Pero lo conocen? ¿En la calle pareja? Sí, porque si se mandan en la Pablo, bueno, con esa vaina. Venden clono. Esto es la Pablo. En la Pablo lo venden partidas, venden de todo. En muchas ocasiones hemos planteado que hace falta un reglamento. En el Código Sanitario lo dice expresamente, que es para evitar, en el fondo, todo lo que sea la malversación de las recetas. Ese reglamento todavía no sale y en este minuto cualquier persona puede imprimir, no solamente en imprentas, sino que en su propia casa, una receta para poder ir a despecharle a una farmacia. Llamé a la imprenta y ahí me mencionaron que ellos no la habían hecho, que ellos no la habían elaborado, esa receta, que a su vez había otras imprentas que usaban como la identidad de esa otra imprenta. O sea, que había otra imprenta usando los datos de esa imprenta. Y no coincide para nada. ¿Esta es la original? Esta es la original, sí. ¿Y nunca ha llegado una acá? No, nunca. De hecho, esta es una de las recetas más típicas que nos llegan, que son emitidas por el Colegio Médico. Inspiran más confianza, de hecho. Y obviamente lo que esperaríamos en el fondo es que esta denuncia demuestre un punto que nosotros lo hemos dicho en distintas ocasiones. El problema de esto es que el sistema es muy vulnerable y muy antiguo. En paralelo, otra alerta afecta al doctor Medeiro. Le llegó un correo solicitando un informe para una paciente de parte del Compin, no recuerdo de qué región. Y ahí el doctor revisó que efectivamente nunca había atendido a esta paciente y sí había emitido una licencia al nombre de esta paciente con todos los datos originales, o sea, una licencia real. Que se llegó a tener acceso a la plataforma digital que es para la emisión de licencias médicas, en la cual el doctor tiene que ingresar con su huella dactilar, ya es un poco más controlado. Y aún así lograron vulnerar este sistema y emitir licencias reales al nombre del doctor. Tenemos conocimiento, hoy día tenemos alrededor de 6, 7 casos que están siendo llevados por nuestros abogados como colegio médico. Y es un largo trabajo que hemos estado llevando, no solo desde el caso a caso, sino que también a través de la Compin, a través del Congreso, con un proyecto de ley que se viene con respecto a la emisión de licencias médicas. Por redes sociales, licencias médicas son ofrecidas desde 45 mil hasta 70 mil pesos. Se publicita la imagen de uno en internet, se ofrece un servicio que en realidad está completamente fuera de lo que uno hace, ¿cierto? Porque ofrecen venta de licencias, que no es lo que uno realiza. Uno realiza una consulta médica seria, formal, y si amerita, uno entrega una licencia médica, que es lo que corresponde. Pero acá se ofrece una venta del producto, ¿cierto? A cambio de una cierta cantidad de dinero, te doy cierta cantidad de días. De uno a treinta días es la alternativa, amplia variedad, como también la de los diagnósticos disponibles que se puede señalar en el documento comprado. Gracias al proceso de fiscalización de la Compin, distintos médicos se han podido percatar que les están suplantando la identidad en la emisión de licencias médicas. En esos casos, la Compin, haciendo uso de sus facultades, deriva las denuncias al Ministerio Público. Acá hay un riesgo importante, un problema de salud pública, finalmente, esto, porque uno no sabe con qué finalidad la están utilizando, uno no sabe si están teniendo efectos adversos, producto de lo mismo, y sin ningún tipo de supervisión médica. Estamos hablando de tecnologías, me refiero, de hace 50 años, que todavía se mantienen, y obviamente la posibilidad de que la autoridad sanitaria pueda, por ejemplo, cruzar datos informáticamente, solamente la tiene con la receta electrónica, pero es algo que nos falta ponerle énfasis y empuje desde, finalmente, la sociedad. Y en eso se hace un gran llamado a la ciudadanía a no solamente acceder a profesionales que estén validados por la superintendencia, sino que además no comprar documentos falsos, porque eso es un delito. Una historia que la policía ya investiga. La Fiscalía recopila antecedentes. El Ministerio de Salud busca las fórmulas para acabar con estas personas que se esconden detrás de recetas y pantallas para vulnerar documentos médicos, usurpación de identidad, falsos doctores, vendedores de recetas y licencias médicas. Estas imágenes muestran el momento en que una mujer fue sorprendida intentando robar... ¡Tiene!